Bueno, vamos a cantar un poquito por Soleá, ¿no? ¡Gracias! 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 Que nadie te quiera Y que yo a ti te quiera Que nadie te quiera Y que yo a ti te quiera Que nadie te quiera Que nadie te quiera Que nadie te quiera ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida? ¿Qué daño que hay en mi vida? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida? ¿Qué daño que hay en mi vida? ¿Qué daño que hay en mi vida? ¿Qué daño que hay en mi vida que yo te lo deslumpe? ¿Qué daño que hay en mi vida? 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 Condenado Tú querés ir y qué Eres como aquel pesadero Que atrás no se puede Volver Es como aquel pesadero Que atrás no se puede Volver Todo es 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 Gracias.